Con la presencia de las candidatas a Reina de la Expo Con música Y con la presencia de miembros de la municipalidad, de la comisión organizadora y patrocinadores Realizaron la inauguración oficial de la Expo Pérez Celedón 2018 Este jueves comenzaron las actividades en el campo de exposiciones Y que se desarrollarán hasta el próximo 5 de marzo En la organización corrieron para tener un conjunto de espectáculos Que sean del gusto de los generaleños y de las personas que visiten la exposición Creo que va a ser un éxito Tenemos muchos proyectos nuevos, muy buenos artistas, muy buenas ganaderías Esta comisión se ha admirado en vigilar que los precios de las cosas que hay en la Expo Tanto entradas a todos lugares como ventas de comidas Tengan seguridad, salubridad Que las personas que nos visitan, especialmente las familias Vengan con satisfacción, con seguridad Que aquí vamos a tener todo bien controlado para que la pasen bien Entre los asistentes a esta actividad de inauguración Estuvieron miembros de la Cámara de Ganaderos del Sur Quienes también son parte importante de la Expo Pérez Celedón Y que brindan el apoyo a los que quieran adquirir ganado durante estos días Indudablemente que la Expo es una actividad a nivel de Cantón Que es quizá la fiesta más importante del año Para la Cámara lo más importante es que hay una exhibición de ganado Y eso pues tiene que ver mucho con nuestra actividad como tal Todos los años apoyamos a esta actividad La exhibición de ganado, la Cámara de Ganaderos tiene mucho que ver Porque hay un aporte logístico Que ayuda a que el evento sea atractivo Hay una muy buena relación con los expositores Los creadores de ganado Pero por encima de todo eso hay algo que sí a la Cámara le interesa Sobremanera Es que cada vez que hay una actividad de estas La Cámara da un aporte En subsidio para compra de torres Que eso es, creo que es la única Cámara en el país Que tiene este sistema de subsidio para nuestros asociados En cuanto a los precios En la organización de la Expo PZ 2018 Se esmeraron por tener las entradas a las actividades En el costo más accesible posible para los asistentes Y que más gente pueda ser parte de esta fiesta anual Tenemos días de 1.500 por ejemplo Tenemos días, o sea, 3.000, 4.000 El día más caro es el día del Festival Ranchero Que vale 7.000 Pero es que es una inversión Que supera los 10 millones de colones para ese día O sea, ni tan siquiera podríamos recaudarlos Pero nos hemos enfocado en bajar los precios al máximo De manera que por lo menos podamos cubrir los eventos Las ganaderías Y las personas tengan acceso económico A participar en el evento ahora Conciertos, corridas de toros Festival de ranchero Juegos mecánicos Y muchas cosas más Son el menú que abrió desde hoy Y hasta el próximo 5 de marzo En la Expo Pérez Celedón 2018 Y hasta el próximo 5 de marzo ¡Gracias! ¡Gracias!